Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. El Intendente Marino visitó la Subsecretaría de Ingresos Tributarios. El Intendente Ricardo Marino continúa con su recorrida semanal por diferentes áreas del municipio. El pasado viernes visitó la Subsecretaría de Ingresos Tributarios y en este marco mantuvo un encuentro con la titular del área, la contadora Fernanda Pardal, para abordar objetivos y desafíos en materia tributaria. Posteriormente recorrió las dependencias, saludó a los empleados y evaluó el funcionamiento de cada sector. El Gran Premio YPF Infinia de Baquets 2024 hizo su paso por Patagones ayer domingo al mediodía. Una caravana de vehículos antiguos que participan del Gran Premio Infinia Baquets 2024 Cruces del Desierto Patagonia hizo su ingreso al partido de Patagones por la localidad de Juan Apradere, luego continuaron por Villalonga e ingresaron por caminos rurales del distrito con rumbo a la ciudad de Viedma. El desafío es organizado por la Fundación Roadbook, que tiene por objetivo revivir la magia de los autos clásicos de carrera. Regresaron los competidores, representantes en los Juegos Bonaerenses 2024 llegaron este sábado por la noche al Polideportivo de Patagones, donde fueron recibidos con gran emoción y cariño por sus familias y seres queridos. Más de 200 personas viajaron para representar a nuestro distrito en esta importante competencia y podernos sentir orgullosos de sus logros tanto en lo deportivo como en lo cultural. Los Juegos Bonaerenses 2024 han sido un escenario destacado para nuestro distrito, con representantes que han demostrado su talento y dedicación en diversas disciplinas. Intendencia Ricardo Marino ¡Gracias!